Una manifestación que quiere ser histórica para mostrar el hartazgo frente al modelo turístico y territorial de Canarias. Más de una decena de colectivos han convocado una protesta en Tenerife para el próximo 20 de abril, a la que de momento se ha sumado toda la provincia oriental. Esto no tiene sentido alguno, de verdad, es que no entiendo cómo puede ser que haya tanto progre en contra de la gente que trabaja. O sea, es que no quiere empleo, quiere paro, quiere precariedad, quiere... son ridículos, quiere una paguita de vivir a costa de los demás porque quieren, no sé, que los indicadores económicos sean cada vez peores para que entonces todo el mundo tenga que financiarles porque sean muy pobres. A ver, ¿qué chorraza es esta? En las Canarias hay un 16% de paro y el turismo es el 35% del PIB de forma directa, o sea, empleo directo. Y luego tienes a todas las personas que viven del turismo que van a otros servicios, que van a, pues, lo que sea, una librería, cualquier tipo de empleo. O sea, los clientes que están trabajando de esto, o sea, los trabajadores que están trabajando de esto son clientes en otro sitio y sin esos clientes muchísimos de los otros empleos también quebrarían. Entonces, si te cargas el turismo en las islas, se destruye todo, se destruye absolutamente todo. Bueno, te quedan los funcionarios, que seguramente serán los que más se manifiesten en todo esto. ¿Cómo obtienen el trabajo asegurado? Con dinero de Madrid, de los contribuyentes de toda España. Y realmente si se pierden los contribuyentes de allí, pues sí que es grave, pero ellos no lo acaban de ver, ¿no? Entonces, convocan este tipo de cosas y dicen, es que el turismo genera empleos muy precarios. Así que por culpa del turismo hay empleo precario. No, eso no tiene ningún tipo de sentido. El empleo es precario cuando hay poco empleo. Porque entonces todo el mundo está compitiendo por esos empleos, por esos poquitos, por esas migajas. Y entonces el empresario, pues, te puede echar y decir, que venga otro. ¿Estás cansado? No me interesas. No me encuentres tu vida. Otro más. Fuera otra de este. Otro más. Otro más. Y pueden ir renovando plantilla, pues, poner unos horarios horribles, una forma de trabajar horrible que la gente no aguanta. Pero como pueden reemplazarlos, no pasa nada. Es así de simple. ¿Por qué antes los cacharros, las teles, la ropa, por qué todo duraba mucho más? Porque era mucho más cara. Porque sustituirlo era mucho más complicado. No porque los materiales era, no, es que ahora lo hacen todo a propósito para que se rompa. No, simplemente se adaptan a la dinámica de renovar las cosas rápido. Entonces no ponen materiales ultra duraderos porque te encarecerían el producto mucho y tal. Es otro tema de esto. Pero bueno, que si tú tienes todo súper caro y la ropa que llevas es súper cara y súper difícil de hacer, lo irás arreglando tú o llevarás a arreglar porque necesitas conservar eso. No puedes perderlo. Pero si está el Shane, que con dos euros te da cualquier camiseta, pues hay que se mareña un poquito. La tiro y compro otra. Por lo que con los trabajadores lo mismo. Si hay mucho acceso por parte del empresario a contratar, venga trabajadores, venga trabajadores, venga parados, venga parados, pues será muy precario. Entonces, ¿el turismo y el ser camarero es precario porque per se es algo precario? No, simplemente es que no se puede invertir. Es que, de verdad, es abusivo el tema de impuestos y de regulaciones. Entonces el poco margen que se deja para invertir se sobreexplota. Y si solamente permites a la gente montar bares porque para algo más elaborado hay que pedir un montón de licencias, hay que pasarte la vida haciendo regulaciones y encima hay dos empresas o tres que ya copan el mercado y tienen la legislación a su favor y no quieren dar las licencias para que no compitan contra ellos porque tienen a los políticos comprados, pues evidentemente lo único que te queda son bares y turismo y ya. Entonces, ¿qué pasaría si eliminásemos el turismo? Pues que habría toda esa gente que se dedica al turismo, estaría en otro sitio, compitiendo por menos plazas todavía. ¿Y qué pasaría con eso? Que serían muchísimo más precarios los demás trabajos. Evidentemente toda esta gente no puede competir contra todo tipo de trabajos. Por ejemplo, si eres un abogado, pues seguramente no te preocupe de lo más mínimo todo esto porque toda esa gente, bueno, seguramente habrá gente con la carrera de derecho de camarero, pero bueno. Pero lo más habitual es que esta gente no pueda competir contra ti. De ahí que normalmente tengamos a los pijoprogres. Los pijoprogres suelen ser este tipo de persona. Son personas que ya tienen su carrera, que tienen su pasta, que están muy alejadas de la realidad y entonces quieren, no, no, mi costa tiene que ser bonita. Así que vamos a poner un montón de impuestos, un montón de regulaciones para que aquí no se puedan poner chiringuitos, ni se pueda poner nada, que no trabaje nadie aquí, por favor, que yo vengo aquí a descansar y quiero que esto esté aquí sin nadie de 18 años, 20 años, precarizado, esforzándose. No, 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 quiero esto limpio de trabajadores, que me molestan los pobres. Tienen esa actitud, ¿no? Eso es un pijoprogre. Pero una persona que sabe que puede dejar a muchas, bueno, normalmente no lo saben, pero que pueden dejar a muchas personas en el paro y nadie va a competir por su puesto de trabajo porque suele ser algo más elevado. Pero bueno, esto es otro tema. Básicamente, si tú tienes esta actitud de luchar contra el poco empleo que se pueda generar, lo que vas a conseguir es menores sueldos, o sea, la destrucción de todo ese empleo y además menores sueldos en los demás sectores y más precarización porque oferta y demanda. Cuantos más trabajadores haya compitiendo para un mismo puesto de trabajo, el empresario puede bajar el precio y bajar y bajar y bajar. ¿Qué es lo que hay que hacer para subir sueldos? Muy fácil quitar regulaciones y quitar impuestos, que mucha más gente invierta y que entonces al final se vaya absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo el trabajador y que queden muy poquitas personas en el paro, que sea algo residual y que el empresario a la hora de contratar tenga que competir muy salvajemente con los demás empresarios y ofrecerte mejores condiciones. Y dices, es que eso no pasa. Claro, no pasa aquí. ¿Cómo va a pasar si tenemos un 16% de paro? Es que siempre me dicen, esto funciona en Narnia, tú sales a la calle y no encuentras esto. ¿Cómo lo vas a encontrar? ¿Estamos tontos? Es como si digo, mira, nieva cuando la temperatura es inferior a 0 grados. Y te dicen, pero tú has salido a la calle, tú has salido a la calle aquí a 40 grados, ¿tú ves que nieve? No, ¿verdad? Pues no, no es verdad lo que dices de que nieva cuando la temperatura baja a 0. ¿Pero ha bajado la temperatura a 0? No, estamos a 40 grados, ¿pero a que no nieva? Es la misma argumentación. Es así de triste. En los países en los que se permite producir, invertir y con muchas menos regulaciones, o incluso... Los impuestos no son tan importantes, la verdad. Lo importante son las regulaciones. Aquí en España esto es elefante ásico. Entonces, en los países donde no está tan encorsetado todo, se puede invertir y por lo tanto, el paro baja y los sueldos suben. Y ya está. Es que no hace falta más misterio. Es muy simple, es muy fácil de hacer. Pero claro, hay muchísimos intereses de muchísima gente. Que claro, hay empresarios por un lado, de las grandes empresas que tienen el mercado puesto a su medida y que no quieren más competencia porque ellos ya son los reyes y no quieren que cambie nada. Y luego tenemos a un montón de progres apoyando a esas grandes corporaciones porque les han vendido que es que no. Hay que subir mucho el salario mínimo porque mira a los pobres, 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 que no tienen para comer. Y lo que no saben es que precisamente el salario mínimo lo que hace es echar del mercado a las personas con bajos recursos, a las personas poco productivas. Y estas personas compiten por más puestos de trabajo y al final lo que haces es subes un poquito los sueldos más bajos, pero todos los demás sueldos los bajas porque tienes a más gente compitiendo por ellos. Y al final, pues eso, muchas empresas no pueden abrir porque tienen estas leyes del salario mínimo. Por ejemplo, las grandes empresas pagan un 50% más a los empleados que las pequeñas empresas y no hablemos de las que acaban de abrir. Si tú no puedes pasar por el trámite de lo que es acabar de abrir y pagar muy pocos sueldos, o sea, muy bajos salarios, no podrás seguir creciendo y competir contra más gente o absorber más cuota de mercado. Entonces, simplemente están los que ya han llegado y no se permite lo típico de no tengo trabajo porque no tengo experiencia y no tengo experiencia porque no tengo trabajo. Eso es el salario mínimo. Y no puedo emprender porque no me dan los números de ninguna manera, porque las regulaciones me lo impiden. Pues es eso. Si se pudiese invertir desde más abajo, el escalón de entrada no sería tan alto y muchísima más gente entraría. Y cuando digo salario mínimo digo que si licencias, que si cuotas de apertura, que si firma aquí, firma allá, vete a no sé dónde, que te den cita y que esté cerrado. Hay que permitir invertir, hay que permitir abrir negocios de todo tipo. No solamente aquellos que no molesten al gran poder, de todo tipo. No, es que este trabajo usa inteligencia artificial y yo soy un progre y no quiero eso porque quiero conservar todo lo anterior aunque defienda el progreso y la inteligencia artificial sea progreso. No, 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 tú no puedes hacer eso. No, no, tú no puedes hacer esta otra cosa porque vendrá alquiler. Uy, quita, quita, abrirá empresas de eso. ¿Qué va? Hay muchísimas líneas productivas que es que no se puede construir más vivienda para que bajen los precios, para que haya más ofrendas. No, no, no. Y además habría muchísimos trabajadores que podrían ir a la obra. No, 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 no construyamos para que suban los sueldos y bajen los salarios. O sea, que suban los salarios y bajen los precios de la construcción, no. Y continuamente esto. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Un saludo y nos vemos. Dios mío.